Las instituciones de Don Torcuato que vinieron a participar, el municipio convocando también a artistas locales, a productores locales a través de la Feria Origen Tigre y muchos actores de la comunidad de Don Torcuato acá presentes en este día tan importante donde celebramos el 92 aniversario de nuestra querida ciudad. Los shows musicales hermosos, esto de los artesanos también, así que siempre estamos acompañando al municipio y estamos acá siempre juntas. La verdad que está muy bueno y para nosotros, yo que estoy como emprendedora, está magnífico el espacio que nos brindan. Hay mucha gente, hay música, la verdad no nos podemos quejar y nosotros como teniendo nuestro puestito acá, nos han puesto baño, está hermoso, la verdad un día espectacular.